En el recuento de los daños que dejó un ciclón a su paso adelante, Jackie, no es así. Así es, buenas tardes. El embate del huracán Oscar pues sumió en el luz de su y baja de temperaturas, señores. Regresamos con más de Primer Impacto. Ay, Pamela, muchísimos cambios desde el lado del mapa. Familia, muy buenas tardes. Comenzamos con este sistema casi estacionario. Cuando los sistemas están casi estacionarios, pues representan ciertos problemas, y más si están asociados a estos centros de baja presiones. Así que para ustedes en el noroeste, en el estado de Washington, ustedes en Seattle, actividad de lluvia, fuertes vientos. Pero por aquí está el contraste. Este anticiclón regalando tiempo relativamente agradable, muy estable para todo el noreste del país. Continúan las lluvias. Por aquí son los remanentes de lo que fue el huracán Oscar. En estos momentos están los remanentes pasando el sureste de Bahamas. Por aquí tenemos a Christy. Christy promete ser un monstruo de la madre naturaleza. Afortunadamente, no representa peligro alguno para ninguno de nosotros. Lo que sí, señores, seguimos vigilando el trópico. La buena noticia es que no va a haber formación de 10 a 7 días. Así que respiramos en paz. Pero no podemos bajar la guardia todavía, porque a pesar que el pico de la temporada fue en septiembre, todavía en octubre hay una posibilidad, aunque pues ya va descendiendo todo, va disminuyendo hasta noviembre, cuando le decimos adiós, adiós a esa temporada ciclónica el día 30. Fuera de eso, este sistema frontal, señores, llega a ponerle fin. Yo no sé si muchos de ustedes están contentos, están quejándose por estas altas temperaturas. 20 grados por encima de lo normal, lo que es para el área triestatal. New York, New Jersey, Connecticut, Washington, D.C., Philadelphia. 80 grados en otoño en pleno octubre. Eso es lo que nosotros le llamamos a Nueva York un verano indio. Así que aprovechalo, porque cuando el invierno llegue, señores, ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, ese mismo sistema frontal le pone un descenso a las temperaturas en el rango de los 60. Así que estamos hablando a temperaturas muy normal para esta época del año. Nuevamente, la temperatura más alta se la lleva Phoenix, Arizona, con 93 grados. Continúa el calor para nuestros hermanos en el sur del país. Ustedes en Houston, mientras tanto, Kansas con 84 grados. Fuera de eso, tenemos aquí el contraste. Pleno invierno en el noroeste del país sobre las Dakotas en 25, 30 grados. Así que, como siempre les digo, señores, al mal tiempo, buena cara. Usted disfrute como sea, frío o calor. Paso con ustedes, chicas.